...semana puedan ir a esos lugares. Bueno, quedate... La llevo, la llevo al parque de... La llevaste a la nena, es gratis. Mi amor, no, pero quédense porque ahora viene un momento muy bueno para nosotros, porque vamos a presentar... Esperen, esperen que la presente. A mi queridísimo compañero, coreógrafo de tantos años, un artista increíble. Si hay que definir a Marcelo, aparte de una persona increíble, un talentoso, es un artista, que va a presentar su primer CD como solista, que se llama... ¡Tu frutita! ¡Tu frutita, amigo! ¡Lo vemos! Arriba con esa frutita, y no dudes que yo te amo, si supieras cuánto me exito, cada vez que beso tus labios. ¡Arriba! Hoy la noche está para los dos, me presento viendo y te bailar, cuando esperé vivir esta ocasión, para transmitirte mi pasión, y sentir tus manos, contemplar tus ojos. Dame el perfume que te hace sensual, cuando te miro siento y dejo de pensar, ¿cómo explicar lo que pasa en mi piel? Cuando me miras todo comienza a florecer. Dame un gajo de esa frutita, y no dudes que yo te amo, si supieras cuánto me exito, cada vez que beso tus labios. Dame un gajo de esa frutita, y no dudes que yo te amo, si supieras cuánto me exito, cada vez que beso tus labios. Tu figura ya puedo sentir, como si estuvieras sobre mí, solo quiero estar aquí para vivir, esta fantasía junto a ti, y sentir tus manos, contemplar tus ojos. Dame el perfume que te hace sensual, cuando te miro siento y dejo de pensar, ¿cómo explicar lo que pasa en mi piel? Cuando me miras todo comienza a florecer. Dame un gajo de esa frutita, y no dudes que yo te amo, si supieras cuánto me exito, cada vez que beso tus labios. Dame un gajo de esa frutita, y no dudes que yo te amo, si supieras cuánto me exito, cada vez que beso tus labios. Dame un gajo de esa frutita, y no dudes que yo te amo, Si supieras cuanto me exito cada vez que beso tu labio Si supieras cuanto me exito cada vez que beso tu labio ¡Vamos a juntar a mi chica! ¡Vamos a juntar a mi chica! ¡Vamos a juntar a mi chica! ¿Pensás que estás conmigo desde qué edad? Desde los 21 21 Y ya dije, ¿quién es este? En el casting, yo conozco Fuiste el casting de... Tal cual Hicimos el casting de Hola Susana en Canal 9 No, no, pero antes te conocí en un teatro Ah, me conociste Que no te quisiste quedar conmigo No, me fuiste a ver a un teatro que estaba en Gloria con Violeta Rivas Me ofreciste Molly Brown Sí Y yo te dije, no puedo Porque tuve un contrato firma Y vos dijiste, ¿cómo? Este Bueno Pero la verdad Mirá, no, te quiero Te quiero y te admiro profundo Te lo juro porque vos sabés que es verdad Ya lo sé, ya lo sé Así que no, nunca lo diría en cámara Si no fuera verdad ¡Ay, tu frutita! Y encima me trajiste flor Porque vos sos una flor Te lo traje para vos Yo quiero decirte una sola cosita nada más Agradecer en general Porque no puedo estar todo el día agradeciendo Sino un agradecimiento general a toda la producción Porque me han apoyado todos Así que para mí es un proyecto nuevo Que lo vengo peleando hace dos años Así que bueno Este Este es el proyecto, es verdad Yo lo he visto luchar contra todo Vamos a hacer todo lo que podemos Y quiero agradecer a Gustavo Vayan que le viste que me dio también esta oportunidad Así que muchísimas gracias Gracias Néstor Moyano Gracias a Rodolfo Gracias chicos Creemos, creemos en tu talento Marce, lo creemos De verdad Te quiero, te amo, te amo Te amo Gracias chicos Gracias Te amor ¡Oh! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Agué! Mira a la abuela como te saluda Un CD para la abuela, un CD a la abuela ¿Cómo baila? ¿Eh? ¿Qué dijo? Un CD para la abuela, un CD Ah, un CD para la abuela Para que baile tú Ah, bueno Para que bailes tu frutita Ya se lo doy a las nenas para que bailen Claro, porque les va a gustar Porque la neta dice Tu frutita me excita ¿Cómo mueve todo? ¿Cómo mueve todo acá abajo? ¿Viste que se hace así? Sí, mueve mucho, mucho Es simpático ese chico Es muy divino, muy divino Todo el mundo lo ha adorado ¡Ah! ¡Uy! La abuela se sentó La abuela se sentó La abuela se sentó